Hola, buenos días, bienvenido una vez más a mi canal, hoy es un día muy especial porque Gustavo está cumpliendo años, no me voy a decir muy rotos, y pues nada, hoy nos levantamos bien tempranito, fuimos a desayunar, y ahora estamos yendo a caminar un ratito por la playa de Hollywood. ¡Gracias! 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 Lo hemos pasado muy bien, muchas gracias y que tengas la vista.